Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar del primer volumen de una serie manga. Y es que hará un año más o menos, Planeta Comic sacó una iniciativa en la que vendían los primeros tomos de diferentes colecciones manga, varias de ellas bastante largas, a un precio promocional de $1.95 o $2.95. Una de estas es el Dulce Hogar de Chi, de la que vamos a hablar ahora, pero también estaba Detective Conan, Dragon Ball o esta que tenemos aquí del Lobo Solitario y su Cachorro, de la que algún día hablaremos. Pero en esta ocasión vamos a comentar este Dulce Hogar de Chi de la mangaka Konami Kanata, que es muy conocida por escribir obras sobre gatos. Quizás junto con Chi, la más popular es la de la abuela y su gato gordo. Este Dulce Hogar de Chi fue publicado entre los años 2004 y 2015, por lo que han sido bastante tiempo, y ha llegado a tener adaptaciones al anime. La primera de ellas fue en dos dimensiones y luego también salió hace otra con una animación en 3D. Creo que alguna de esas está disponible en Amazon. Y bueno, a mí me encantan los gatos, también soy muy fan de Chi. Tengo aquí un llaverito que me compré, que está muy chulo, del personaje. Y es que me encantan los gatos, por eso este canal se llama Patata Comics y aparece en la foto de perfil, bueno, pues eso, un gato. Y es que así es como yo llamaría a mi gato, Patata. Por eso el nombre. Y bueno, ¿qué nos viene a contar este manga? Pues sobre todo lo podemos meter dentro de la línea Kodomo. Y como veis, ya es característico porque es un manga que no está en blanco y negro, sino que está en color. Esto es lo principal que llama. Y es que los japoneses, a la hora de hacer el coloreado, no son muy buenos, pero en este caso está bastante bien. La historia nos cuenta cómo una pequeña gatita llamada Chi se pierde, no encuentra a su madre, no encuentra a su madre y al final termina encontrando a una familia que la acoge. El padre, la madre y un niño de unos 3-4 años. Y a lo largo de estas historias, compuestas por varios capítulos, se nos irá contando cómo es la vida de Chi en la casa de los Llamada. Y de cómo, pues, va teniendo que aprender algunas cosas como dónde se hace el pis, sus primeras visitas al veterinario, sus primeras duchas... Sobre todo, es una colección dedicada al público infantil, ya que no es muy complejo y son simplemente pequeños gags de cómo es tener un gato y de cómo puede llegar a pensar el animal. Para todos aquellos que somos amantes de estas preciosas criaturitas, pues es una compra más que obligada sobre todo al precio promocional de 2,95. Luego el resto de volúmenes, pues, ya cuestan unos 8-9 euros, por lo que yo no continué la colección. Aunque me encantó estas aventuras, son muy tipo slice of life, sin complicaciones, las que vemos simplemente a una gatita disfrutando y también a veces pasándolo mal del mundo y de su nueva casa. El estilo de dibujo, pues, es bastante simple en ocasiones, pero resulta muy efectivo. Y sobre todo para introducir a niños a la hora de leer cómics de cualquier tipo y aficionarlos a la lectura, esta obra puede estar muy bien. A mí me encantó, me parece muy divertida, sobre todo para aquellos que tienen gatos o que amamos a estos felinos. Y es una cucada de cómic, se lee muy rápido, pese a tener unas 150-160 páginas. Y de verdad, te enamoras de esta gatita, te dan ganas de tener una mascota. Y las caritas que pone son súper graciosas y muy, muy expresivas. Además, esta familia tendrá un problema y es que no puede meter gatos en casa, por lo que a veces tendrán que evitar que la casera descubra que anda por aquí esta pequeña felina. En resumen, un TVO que para empezar a leer, animar a los más pequeños o simplemente para disfrutar de ver un Slice of Life felino, está muy, muy bien. El resto de la serie, no sé cómo está porque ya se iba de presupuesto, pero a 2,95 es prácticamente un regalo y para cualquier hijo, sobrino, prima pequeña o lo que sea, le va a encantar y se va a aficionar a la lectura. Eso es muy importante. Así que bueno, hasta aquí la reseña de hoy y espero que os haya gustado.